A continuación, Saraid Fermín, comunicadora del Jardín Botánico de Caracas, nos explica sobre una serie de servicios que presta esta institución y que usted, su grupo cultural, grupo de escuela o inclusive compañía pudieran aprovechar. Escúchelo y si le interesa algo, acérquese al jardín y contáctelos. El Jardín Botánico ofrece una gama muy amplia de actividades educativas, las cuales las organiza a través de colegios. Esto ya es ofrecido a personas de nivel preescolar hasta nivel universitario. Todas las personas que quieran participar en las actividades del Jardín Botánico, como visita guiada, horicultor por un día, exploradores del micromundo, que son algunas de las actividades, deben mandar una comunicación al correo del Jardín Botánico, que les voy a dar, que es gerencia de cooperación, F de Foca y de Iglesia, B de Bolívar, B de Venezuela, arroba gmail.com, donde mandan una comunicación dirigida al licenciado Edi Fernández, que es gerente de cooperación. Ahí las personas exponen cuántas personas desean ir a la actividad y qué actividades desean realizar, y con mucho gusto nosotros les respondemos para que vayan al jardín y los conozcan. Tenemos alquileres de espacio, tenemos dos aulas, aula 3 y aula 4, y tenemos el auditorio. Ahorita tenemos ventas de plantas exóticas de miércoles a domingo, de 9 de la mañana a 4 de la tarde, donde pueden conseguir ave de paraíso, heliconias, bastores del emperador, apresos muy accesibles. Más que todo cuando realizamos actividades grandes con fundaciones o empresas, cerramos el jardín nada más únicamente para la empresa, si ya pasa de 250 personas, porque la carga del jardín es hasta 250 personas. Ese dinero que se reparte un contratista al Estado y un funcionario público en la realización de una obra, compra de implementos de hospitales, escuelas, etc., es la razón por la cual son considerados violadores de derechos humanos y no vivos. Y esto es porque están quitándole a servicios públicos, que son derechos fundamentales de la población, recursos y dándole en otras ocasiones malos servicios. ¿Se sentaría usted a compartir una mesa con un violador de derechos humanos? ¿Verdad que no? Pues entonces, por favor, ayúdenos a acabar con la corrupción y la violación de los derechos humanos. Joven, si estás buscando dónde enfocar tu energía y tu adrenalina de manera constructiva y positiva, el ambiente te da muchas alternativas. Te queremos presentar una de ellas y tiene que ver con los guardabosques de la Universidad Simón Bolívar. Mira este ejemplo y busca qué es lo que a ti te gusta y enfoca esa energía de manera positiva para ti y para tu familia. Sí, muy emocionante, una experiencia única. Bueno, el jueves abrimos huecos, desmalezamos, nos unimos más como grupo. Nos salió musculitos, a ella también. Bueno, con el sol. Bueno, pero lo bueno es que es un trabajo en grupo, en equipo, que todos estamos unidos, compartimos más, nos entendemos mucho mejor y estamos en contacto con la naturaleza. ¡Fore, te invito a convertirte en héroes, nuestra credencia en el ambiente! ¡Fore, te invito a convertirte en héroes, nuestra credencia en el ambiente! Amigo motorizado, gracias a usted y a sus colegas, en este país se mueven documentos de compra, venta, alquiler, servicios, además de una serie de repuestos e inclusive pasajeros. Sin embargo, no toda la comunidad lo ve con buenos ojos. Eso tiene que ver con ese grupo de motorizados que maneja de manera agresiva, inclusive con otros motorizados. Y usted puede ayudarnos a cambiar esto, educando a ese grupo. Y la mejor manera de hacerlo, dándole ejemplo. Por eso, cuando usted conduzca su moto, además de amarrarse su casco, por favor, no se monte encima del cruce de los peatones. No se coma flechas ni semáforos. Y por favor, no se nos monten las aceras. Recuerde que su familia también usa las aceras. Y por favor, no se enganche en actos de violencia en la calle. Recuerde, con todo esto, no solamente vamos a mejorar su imagen, sino que vamos a evitar que tantos motorizados lleguen a las salas de emergencia de los hospitales. Hay un poema persa del siglo XIII que dice que los humanos somos a la humanidad, lo que los órganos vitales son al cuerpo del ser humano. Por esta razón, cuando uno de nosotros se enferma de intolerancia, también lo hace el resto de la humanidad. Por eso le pedimos que sea amplio, que escuche a otros, y aunque no comparta sus opiniones, trate de ser flexible con ellas. Y de esta manera, no solamente vamos a lograr recuperar la tolerancia típica al venezolano, sino que también vamos a bajar los niveles de violencia. Bueno, eso fue todo por esta semana. Nos despedimos agradeciéndole al Instituto Fundación Dr. Tobias Láser el habernos prestado las instalaciones del Jardín Botánico de Caracas que le invitamos a visitar y a cuidar, ya que es patrimonio suyo y de la humanidad. Además de ver todas las actividades que existen en este complejo que pueden ser utilizadas por usted como individuo, su grupo cultural o educativo, e inclusive su compañía. Y lo esperamos, tratando y esperando de que usted ponga en práctica algunas de las recomendaciones que le hacemos en Ecoprácticas para hacer un mejor país y un mejor planeta. Gracias por su atención. Gracias. 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 Gracias.